Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio Como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasarte por mi Detenida, te doy una canción y abro una puerta Y de las sombras sales tú Te doy una canción de madrugada, cuanto más quiero tu luz Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción Si miro un poco afuera me detengo La ciudad se derrumba y yo cantando La gente que me odia y que me quiere, no me va a perdonar Que me distraiga Creen que lo digo todo Que me juego la vida Porque no te conocen, ni te sienten Te doy una canción y hago un discurso Sobre mi derecho a hablar Te doy una canción con mis dos manos Con las mismas de matar Te doy una canción y digo patria Y sigo hablando para ti Te doy una canción Como un disparo Como un libro, una palabra Una guerrilla Como doy el amor